¡Qué honor! ¡Betín! ¡The Hulk! ¡Oh, my fucking Lord! Listo, semifinal de la primera ronda con personajes contrapuestos. La movilidad de Boom Back. Dos entradas 8x8. Javier versus CHL. Carnívoro versus Vegano. Carnívoro, Vegano. Empieza CHN. ¡Ey! ¡Vamos en 3, 2, 1! Hermano, sabes que te gano, por fumar no te hace vegano. Entiendes que te gano, yo como carne de flaca, eso me hace insano. Sí, no me importa aquí el instrumental, porque claramente mi onda ya es radial. Vengo siempre partiendo cada instrumental. Soy carnívoro, arranco tus ojos, soy caníbal. No eres caníbal, eres un caníbal. Tú no me puedes ganar, eres un animal. Y encima yo te veo. No, mi hermano, eres herbívoro, por lo que creo. No, mi hermano, herbívoro no soy. Sí, solo soy un humano y tú eres un toy. Aquí yo te ataco porque yo soy un bad boy. Comería carne, pero no lo soy. No soy un toy, yo soy un big boy. Y tú no puedes hacer lo que saco hoy. Hermano, yo como carnes blancas, carnes secas, carnes blancas. No, mi hermano, sí, no me importa ese rollo. Si solamente aquí todos comen pollo. Y después se fuman el cogollo. Yo me evito de eso y la esquina no es mi rollo. Claro que tú eres pollo, lo sabemos causa. Porque tú eres pollo, nadie te abraza. Eso es lo que yo te digo, causa. Tú no puedes ser herbívoro ni comiendo mala planta. Sí que mi hermano tengo improvisación. Porque pinto aquí con el carbón. Pinto con el carbón y tengo fluidez. Es la carne con mi carbón como el pez. Hermano, yo te digo, eres una persona que veo y eres disípido. Yo soy el mejor carnívoro porque estaba ahí en el tiempo cuando pintaban en el paleolítico. No me importa, solamente te partí la jeta. Porque esa es una cosa que está resuelta. Si claramente eres vegano porque estás flaco y ni cagando cumpliría esa dieta. Ya, la segunda ronda será libre. Modalidad de doble tempo. Cuatro entradas, cuatro por cuatro. Cuántos manos? Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro. Empieza Javier. J, 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 Javier. Y se la damos en tres, dos, uno. Sí, claramente Javier rimando ya destaca. Pa' que veas porque mira no he tenido patas flacas. Claramente tú has venido de Caracas. Porque en esta capital toda la gente está flaca. Sí, estás flaca pero tenemos estilo. Algo que tú no puedes hacer es tan gordo en los kilos de los flow. Sigo metiendo hip, no. ¿Quieres ganarme de nuevo? Yo te digo, pasa pero perdón. Pasa pero perdón. Si es que paso te digo esto. Porque te chocaste con este bloque de hip hop. Mira cómo está en una, ya te detonó. Ya te saqué que pase otro. Este coleccionó. No, 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 no es top. Es como yo llego. Sale la glock, glock, glock. Como meto de nuevo hip hop. Y tú tomando agua haciendo glock, glock, glock. Haciendo glock, glock. Que me ya la pasé hoy, hoy, hoy. Siempre viendo videos de top, 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 top. Siempre sonando hip hop, 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 hop. Ya estoy encendido, yo estoy hop, hop, hop. No me gusta solamente del top, top, top. Yo me voy, mejor hago lo que hago hip hop. Hermano, yo te digo eso, wow. Mejor yo soy doctor, aquí en mi house. Doctor en tu house, no me importa, lo hago legal life. Solamente siempre mira cuando paso muy kai. Siempre divirtiéndome, pero no compares el doctor con el humor del freestyle. Ya que me dice, eso está al fin. Un doctor, quiero práctico, contra chapati. No me jodas como esto en el ring. Solamente hago lo que quiero, rocker, jale, güey. Yeah. Un aplauso pejete. Sí, en la semifinal, pejete. ¡Cien, joder! ¿Tú estás descontra? Más, 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 más. Póngame un siete, hubo un ocho. Todo el resultado entre tres, le pongo. ¿Tú? ¿Ready? ¿Ready to go? Ese es tu colega. Ese es tu colega. ¡Decisión del jurado! Se la damos en tres, dos, uno, va. Y se la lleva a CHN directamente a la capilla. ¿Qué pasa, mami? Sí, mami, un siete, hubo un ocho. Para el tercer puesto, conmami. Perra, crío en el área para el tercer puesto. ¿Qué pasa, mami? ¡Mami, un siete, hubo un ocho! ¡Mami, un siete, hubo un ocho!